Muy buenas chicos que tal Bienvenidos a un nuevo canal de Aggressive Mi canal, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video de Patio de juegos de Fortnite Battle Royale De PvP contra Vitaly11 Vale Tendréis su canal por la descripción, pasaros Hace tiempo que no subéis video, pero de aquí a poco subiré algún video Y bueno Espero que vean este video de patio de juegos PvP bastante divertidos Digo divertidos y tensos, vale Porque divertidos, porque nos hemos divertido Un rato la verdad Y también hemos hecho algún troleo y eso Y bueno, espero que os moleste el video Si quieren más en plan tipo esto Editando un poquillo para que nos haga aburrido Todos los PvP Nos vemos en el siguiente video Chao, chao La edición en play es una mierda Ya, chao Ya, chao Ya, chao ¿Qué ahora soy? ¿Qué ahora me he muerto? Nada, cero ¿Por qué, tío? Nunca fallé con el escopeta y ahora sí, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Qué coño? Voy a recargar Nada, bro Estoy más muerto ¡Ay! Ya, a veces aquí te habías caído, tío Digo ya, la verdad ¡No! ¡Fuera! 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 Tío, qué malo que soy, tío ¡Ah! Dos balas de escopeta, dos balas de escopeta ¡Pinche! Nada, tengo dos balas de escopeta que sirven una Es la grasa ¡Oh, Dios! Había una trampa, espero no comérmela Me deja construir ¡Oh! No, sin balas, sin balas ¡Balas, Judo! Toma, que te doy Me cayó ¡Mierda, tío! Me he caído en la rueda Me he caído en la rueda, tío ¡Vamos! Cabrón, tío, no me lo he dicho antes ¡Me caí con la rueda! ¡No! Me he quedado debajo de la estallera Cabrón, tío ¡No! Me iba a poner la verga esa, tío La trampa ¡Ah! Eres un ruseador, tío Ya Mira ¡Eh! Estoy atravesando cosas Mira, aún te fue por aquí ¿Tío? Tío, ¿por qué atraveso a mi rueda esa, tío? No me deja editar, tío ¿Qué coño? No sé Ya he empezado a ir con metal, ¿eh? Dame Me encanta Me encanta Morde que hay Rizvi Está guapo Historias corrientes, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo que no lo hacen? La cosa es que yo no lo veo Madre, me espero A que está chulo Vale, tú tienes más edad que yo, ¿no? Pero... Venga, para abajo que me voy Venga, a ver si atraviesas también Los hitopótamos No, brother, what the heck